Está bueno, pero ahora vamos a escuchar a Lucas Romero, que es director de la consultora Sinopsis, politólogo, porque el gobierno había fijado muchas expectativas en la sanción de la ley base. Yo tengo mis dudas, se lo vamos a preguntar a él, cuánto le importa esto a la sociedad, cuándo empieza a haber, en todo caso, modificaciones concretas de esta ley que se votó y que promete ser un cambio para los argentinos, y también su lectura política. Porque tanta expectativa puesta, bueno, ¿qué fase empieza ahora para el gobierno? Buenos días, Lucas, gracias por estar ahí del otro lado. Patricia Blanco te saluda. Buenos días, Patricia, ¿cómo andan ustedes? Bien. Bueno, ¿nos traducís qué tenemos que entender de lo que pasó esta semana en el Congreso? Bueno, muchas aristas para abordar el hecho, ¿no? Un hecho significativo en el comienzo de este ciclo de mi ley presidente, porque es la primera ley que saca este presidente del Congreso. Y si uno se preguntara, bueno, ¿cuál es el principal desafío que enfrenta mi ley? Naturalmente uno debería responderse que es arreglar la economía. Y para arreglar la economía se requieren tomar decisiones. Y hay decisiones que el presidente puede tomar en el ámbito de sus facultades, las facultades del Poder Ejecutivo. Las ha venido tomando, o las ha venido intentando tomar, en el sentido de lograr ese objetivo de arreglar la economía. Pero hay otro conjunto de decisiones que este gobierno tiene que tomar para ese objetivo que no están en el ámbito de sus facultades. Que el gobierno las tiene que tomar logrando acuerdos y consensos con otros actores políticos. Sobre todo para un gobierno en minoría, y este es el caso. Entonces, esta ley en algún punto representa que este gobierno pudo finalmente acordar con otros actores la toma de decisiones, porque no deja de ser, en última instancia eso, estas dos leyes que se sancionaron en el Congreso. Ahora, hay un medio vaso lleno, que es que finalmente el gobierno saca la ley del Congreso. Hay un medio vaso vacío para interpretar de esta circunstancia, que es que se demoró mucho tiempo. Como nunca, un presidente tardó más de seis meses en sacar una ley del Congreso. Probablemente allí hay errores de estrategia política, inexperiencia política, dogmatismo e intransigencia al comienzo de todo este proceso que finalmente derivó en el fracaso de aquella discusión en febrero. Es decir, mucha agua por debajo del puente pasó, pero finalmente esa ley está. Y bueno, no deja de ser un hecho que nos tienta a pensar, bueno, quizás a partir de esta ley pueda empezar a parar, podamos empezar a encontrar otra dinámica política en la escena. Una de las cosas que inteligentemente ocultó el gobierno en su discurso es haber negociado con esa casta con la que no iba a negociar, ¿no?, para obtener esta ley. Sí, efectivamente, vimos un presidente dogmático, intransigente al comienzo, decía yo no negocio nada. Es más, en febrero cuando retira la ley de la discusión, dice esta ley no me sirve. Finalmente se terminó aprobando una ley mucho más acotada de la que aquella que se había retirado en su momento. Es decir, hubo un proceso en donde el gobierno pasó de posiciones dogmáticas e intransigentes a posiciones pragmáticas y dialoguistas. Y un poco parafraseando y utilizando el perfil de las figuras del equipo de gobierno, yo digo que esta ley comenzó siendo lo que Sturzenegger quería que sea y terminó siendo lo que Guillermo Franco pudo que sea. Y en esa metáfora está implícita la naturaleza de este ciclo político, porque este va a tener que ser un gobierno de mucho diálogo, más que cualquier otro por su condición de minoría legislativa. Por eso ese mi ley dogmático intransigente del comienzo nos hacía pensar que era un presidente que difícilmente iba a poder lograr cosas, ¿no? Ahora, es interesante también porque todo este proceso que se ha hecho tan largo y que en algún punto casi al final terminó poniendo mucho más la relevancia en la posibilidad de que el gobierno saque leyes del Congreso que en el contenido, bueno, nos presenta esta duda respecto de ¿no hubo una exageración por parte del gobierno del logro? Porque ahora viene la segunda parte de todo esto, que es, bueno, la gente va a esperar que una vez acontecido el hecho, una vez sacada la ley del Congreso, la gente pueda ver resultados. Y es muy difícil decirle a la gente que esta ley no va a producir resultados en su vida cotidiana, es muy difícil explicarle en qué aspecto de su vida cotidiana va a producir los resultados. Después veremos si son positivos o negativos, pero no dejan de ser herramientas que el gobierno tiene, porque son todas esencialmente herramientas más que nada económicas orientadas a resolver ese principal desafío económico que enfrenta el gobierno, pero ahora veremos si todo esto que el gobierno decía que esta ley iba a producir, se va a producir, y ahí es donde va a haber que administrar esa expectativa que se generó en la gente sobre, bueno, qué tantos cambios le iba a permitir al gobierno tener la ley en su poder. Bueno, ya la tiene, ahora veremos lo curto. Y sobre todo teniendo en cuenta que esto era una gran excusa también para el gobierno, culpando a la oposición de poner ruedas, que si algo no llegaba era precisamente porque no lo dejaban. Bueno, ahora la oposición, amigable en todo caso, le ha dado esta herramienta. No sé a qué costo, ¿no? También la oposición, amigable en qué lugar queda, te puedo preguntar por el rol de Mauricio Macri, que había, el partido había puesto como la fecha límite, la aprobación de la ley bases, y a partir de ahora, ¿qué, no? Para este partido aliado. Sí, permíteme retomar la primera parte de la pregunta que me parece interesante, porque todos nos vimos con la tentación de decir, bueno, me parece que a partir de acá puede haber un punto de inflexión, o podemos entrar en una segunda etapa de este ciclo, particularmente por esto que señalás de que había una oposición, sobre todo la dialoguista, no digo la oposición que está pretendiendo obstruir la acción de gobierno, pero la oposición dialoguista sentía la necesidad, no solo por lo que le reclamaba el gobierno, sino por sus propios votantes, de colaborar, ofrecerle ayuda, darle herramientas a este presidente, esto estuvo muy presente en los discursos de esta oposición dialoguista, que fue la que le permitió al gobierno construir la mayoría para tomar decisiones. Bueno, uno imagina que, acontecido el hecho, esa oposición dialoguista ya se va a sentir con más margen para patalear. De hecho, fue sintomático. Esta semana tuvimos un tuit del expresidente Mauricio Macri, en donde celebra la sanción de la ley, festeja el apoyo que el PRO le dio a esa ley, pero si al final dice, bueno, ahora el gobierno tiene que avanzar rápidamente en obtener resultados, casi como diciéndole, bueno, ahora te quiero ver, quiero ver qué haces con esto, y quiero ver si efectivamente empezás a resolver los problemas de los argentinos, porque, como bien lo decís vos, el gobierno medio que había aprovechado sus dificultades para sacar la ley en una forma de encontrar una excusa para no, digamos, bueno, para explicar por qué no estaba encontrando los resultados que eventualmente la gente esperaba que el gobierno encuentre. Entonces, uno imagina que pudiéramos tener una dinámica distinta en el relacionamiento entre el oficialismo y la oposición a partir de este hecho. Una oposición, y de vuelta, hago foco en la dialoguista, porque es la que pudiera encontrar ahora márgenes para tener otra actitud diferente de gobierno, pueda empezar a mostrar sus diferencias. Bueno, en qué cosas no coincide con este gobierno, porque tiene que también encontrar su lugar en la escena. Tanto Mauricio Macri, como todos aquellos actores que integraron lo que hasta el 10 de diciembre era un espacio bien nítido, bien claro, que era Juntos por el Cambio, y hoy está bastante, digamos, difuso, bueno, esos actores tienen que encontrar un lugar desde donde protagonizar la conversación pública, contribuir a ofrecer soluciones a los problemas cotidianos de la gente, y un lugar seguramente donde también puedan empezar a cuestionar a este gobierno, independientemente de la expectativa que la gente tiene de que el gobierno le resuelva los problemas. Así que va a ser lindo observar durante este segundo semestre del primer año de gestión, que habitualmente es el año en donde se piensa mucho en las decisiones, en la gestión, en resolver los problemas, porque ya cuando empecemos a entrar en el año electoral, en el 2025, la dinámica va a cambiar y va a transformarse en una dinámica más competitiva, en donde la cooperación, la colaboración va a ser más difícil de encontrar. Y ahí la pregunta es si el PRO y el Partido Libertario pueden o no jugar juntos, ¿no? Lo tenemos a Guillermo Franco hoy en la página 7 de Clarín diciendo que Milley tiene una capacidad de penetración mucho más grande que la que puede tener el PRO. Esta semana vimos la foto de Mauricio Macri con De Loredo. ¿Qué entendemos de eso? Súper interesante la entrevista de Franco Zoya allí en esa nota que se llama. Del amigo Guido Carelli, le mandamos un saludo. Sí, porque ahí Franco dice, bueno, yo creo que naturalmente tendemos a confluir con el PRO, me gustaría ver cómo llegamos a febrero, creo que vamos a estar más fortalecidos para negociar, dice la palabra negociar. Y me quedo con esa palabra porque uno los ve actuar, y digo a los dirigentes de la Libertad Avancia, a los dirigentes del PRO, y la verdad es que uno se pregunta, bueno, ¿por qué no están juntos? Porque terminan decidiendo lo mismo, terminan opinando lo mismo, terminan teniendo ideas bastante parecidas. Bueno, no están juntos porque para que confluyan en un mismo espacio político tiene que haber un acuerdo. Y para que ese acuerdo se dé, tiene que haber beneficios mutuos. El problema que hay acá, y este es un problema paradójicamente para Milley, como consecuencia de un aspecto positivo para Milley, que es que cuando uno ve qué opinan los votantes identificados con el PRO, los votantes que tradicionalmente venían identificándose con el PRO, la gran mayoría de esos votantes tienen el mismo comportamiento que tienen los dirigentes del PRO. Comparten las ideas de este gobierno, quieren que a este gobierno le vaya bien, están ilusionados con que a este gobierno le vaya bien, y apoyan a Milley. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene el PRO para ofrecerle a la Libertad Avanza para lograr ese acuerdo, si sus votantes ya están apoyando a este gobierno? Esa es la especulación que está implícita en esa reflexión de Guillermo Franco, que dice, yo quiero esperar hasta febrero. Porque si en febrero yo veo que los votantes del PRO me apoyan, ¿por qué yo tengo que sentarme en una mesa de negociación con el PRO a intercambiar roles y funciones en este gobierno? Esta es la complejidad que hay detrás de ese acuerdo, y que uno naturalmente lo ve como probable, pero operativamente lo ve como muy dificultoso, porque se han desequilibrado los incentivos para que ese acuerdo se dé. Milley hoy no tiene ningún incentivo en acordar con Macri, porque esos votantes que tenía Macri hoy lo están apoyando. Y lo apoyan porque tienen también un enemigo común, digamos. Hay una conexión de intereses, que es lo que está enfrente, y vos en esta semana también lo decías con iranías de la oposición a Javier Milley, mostrando qué es lo que pasa en el peronismo, ¿no? En la foto del encuentro que protagonizó Guillermo Moreno ahí. ¿Qué le pasa al peronismo hoy? Bueno, hay detrás de la escena, en el trasfondo, una tendencia dualista, ¿no? Y esa tendencia dualista es como adquirir dos posiciones. Por eso yo también reflexionaba esta semana. Uno apoya a un dirigente, apoya a un gobierno, por amor, por descarto, por espanto. Por alguno de esos tres motivos. Y seguramente hay mucho de apoyo por espanto. En ese apoyo de, por ejemplo, votantes de Juntos por el Cambio de este gobierno. Y ven que Milley hoy representa los intereses de ese espacio social, de ese conjunto de la sociedad que rechaza lo que está enfrente. Y lo que está enfrente, uno podría denominarlo el panperonismo, ¿no? En todas sus vertientes, sus expresiones, ¿no? Y hoy tuvimos ese hecho político, que fue la reunión de, aparentemente, referentes económicos de diferentes vertientes del peronismo, que se juntaron con esta figura que ha empezado a tener algún protagonismo especial, que es Guillermo Moreno. La pregunta es si esas figuras que ofrece el peronismo son figuras que pueden contrarrestar ese sentimiento de espanto que hay en buena parte de la sociedad hacia el peronismo y hacia lo que el peronismo terminó devolviendo, sobre todo en su última gestión, ¿no? Como si pareciera no haber una renovación de parte del peronismo para ofrecerle algo novedoso y que pueda reconquistar, sobre todo, a esos votantes que le pudieran permitir al peronismo volver a construir una mayoría ganadora, ¿no? Yo digo, si uno lo mira desde una perspectiva más global, uno pareciera ver allí dos grandes tendencias, ¿no? Una tendencia bastante identificada con la figura de Cristina Kirchner, lo que hemos denominado el peronismo kirchnerista, y una tendencia que pareciera ser algo refractario, esa idea, ¿no? El peronismo no kirchnerista entre los dos, y en su interior obviamente múltiples vertientes, pero lo interesante y curioso me parece que es que para esta etapa en donde hay un clima muy hostil hacia la dirigencia política, yo más que en dirigentes del llano vería en los gobernadores, posiblemente los potenciales contradictores o protagonistas para liderar la contradicción a lo que Emilei le ofrece al electorado, porque lo tenemos Axel Kicillof y sus pretensiones de ser un candidato presidencial de todo ese espacio en 2027, y la dificultad de entenderse un poquitito del kirchnerismo para poder ampliar su base de apoyo, me parece que es una figura a monitorear. Y la otra que yo tampoco me parece que hay que dejarla fuera del radar es la de Martín Yallora, porque el domingo pasado se dio un nuevo triunfo de esa fuerza política en Córdoba. Córdoba es una provincia que transmite o demuestra una performance económica que pudiera ser atractivo para ser proyectada a nivel nacional. Me parece que entre esos dos protagonistas pudiera uno pensar, bueno, quizás por allí venga la mano de quién pudiera ser desde el otro espacio de identidades políticas en Argentina, que es el pamperonismo, quienes pudieran ofrecer al electorado una alternativa superadora a lo que mi ley les está ofreciendo. Así que habrá que ver cómo se avanza hacia el 2027 en ese terreno, en ese espacio, insisto, de múltiples vertientes, pero que seguramente va a tener que ofrecer algo atractivo a la sociedad para contrarrestar lo que mi ley pueda ofrecer. Lucas Romero, politólogo, director de Sinopsis Consultores, gracias por haber pasado este mediodía por Yo no fui. No, por favor, un abrazo.